¡Gracias! 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 Bueno, comenzamos. Buenas tardes. Comenzamos entonces con el panel acerca de la pedagogía y lo pedagógico, herencias y novedades. Voy a comenzar a presentar brevemente a las panelistas hoy con las nuevas tecnologías. Ustedes pueden mirar y ver todo lo que han escrito, lo que han investigado. Hay videos de ambas, así que vayan. En principio, Silvia Serra, que va a hablar en primer lugar, es profesora en Ciencias de Educación de la Universidad Nacional de Rosario, Magister en Ciencias Sociales con orientación de Sociología de la Educación y es doctora en Ciencias Sociales por... Magister por... Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y doctora en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Flaxo. Como nota de color, diría que la conocí hace mucho a Silvia y que lo que rescato de su currículum, justamente es que es una de las socias fundadoras del Centro de Estudios en Pedagogía Crítica en Rosario, que levantó mucha polvareda a partir del año 95. Bueno, así que eso es como nota de color. Gabriela Dicker. Gabriela Dicker es licenciada en Ciencias de Educación por la UBA y es Magister y doctora en Educación por la Universidad de Colombia, pero no sé cuál universidad. La Universidad del Valle de Colombia. También tiene una extensa trayectoria de trabajos en el campo de la pedagogía, publicaciones, comunicaciones, investigación. Y la nota de color que yo rescataría de Gabriela Dicker es que es pedagoga, rectora, y que como pedagoga y rectora fue quien presentó en el Consejo Interuniversitario Nacional la red universitaria de género, que costó muchísimas discusiones. Creo que tenga una buena pregunta. Bueno, para comenzar tirar algunas ideas y después paso la palabra. Yo el primer encuentro de cátedras que participó fue en el año 98. También decir como nota de color porque está aquí presente. A ese encuentro que fue en la Universidad Nacional de Río Cuarto asistí con Beatriz Cacía, que está ahí. Y que en realidad nos vinimos con el mandato de hacer las jornadas nosotras. Y nunca lo pudimos hacer. Por razones varias. Y reconstruyamos la historia. Así que la verdad que es bueno que hoy se hayan podido hacer acá muchos años después. Es cierto, el encuentro se perdió algunos años y después se volvió a revitalizar. De lo que yo recuerdo y pensando en las discusiones de estos años, por ahí yo revisaría o diría algunas de las ideas que nos podían convocar en términos de título de este panel, que se nos abre para pensar, es revisar los abordajes críticos que escapan de determinismos, que estuvieron vigentes muchos años en los programas de pedagogía, trascender lecturas freirianas simplistas y potenciarlas, registrar los cruces de la pedagogía con los estudios culturales y su mirada sobre la producción de las objetividades. Es decir, hay una riqueza muy importante que implicó para el campo pedagógico. Reconocer los aportes Foucaultianos y los análisis sobre la política y el saber. También pensar en esta línea desde la teoría literaria contemporánea para entender lo pedagógico no como algo encorsetado, sino como una articulación. Digamos, criticando posiciones objetivistas y considerando en realidad las condiciones de posibilidad de lo pedagógico resultado de articulaciones que son constitutivas y que nos hacen pensar en la historia y en la política. Retomar también la potencia productiva de las pedagogías de la diferencia o las pedagogías de las diferencias, el encuentro importante que hubo con la teoría feminista, con los estudios queer, con los movimientos de la disidencia sexual, con los movimientos de las mujeres. Esto fue un impacto muy importante que se me ocurre ahora pensar en todas estas cuestiones que han atravesado el campo pedagógico. Ya cerrando y con una clave más particular, me parece que más en el contexto de la época, yo retomaría y voy a paraplasear a quien considero como una maestra de sus escritos, que es Julia Varela, un poco recuperando la preocupación que tenemos en este momento con el sentido común, con disfrutar el sentido común y la batalla que tenemos ahí con el sentido común. Decir clave, digamos, de los textos de Varela, las categorías son nociones esenciales que rigen nuestra forma de pensar y de vivir. Las categorías de pensamiento varían en función de las culturas y de las épocas históricas. Están rehaciéndose constantemente y son conceptos, representaciones colectivas que están relacionadas de algún modo con las formas de organización social y más concretamente con las formas que adopta el funcionamiento del poder en cada sociedad. Estas categorías se aprenden también en la escuela, en la universidad. Un estudioso, Norbert Díaz, muestra en un análisis muy lúcido cómo en las sociedades occidentales se ha ido confiriendo a través de un lento aprendizaje social más valor a la identidad como yo que a la identidad como nosotros. Existe una discordancia entre ese deseo construido y estimulado socialmente la autonomía, creatividad y liberación personal que supone un amplio margen de elección aunque solo tiene acceso a una minoría y las posibilidades reales de satisfacerlo ya que los modos y ámbitos para lograrlo están fuertemente delimitados y son de difícil acceso. De ahí que frente a la sensación de autorealización de unos pocos, de unas pocas, la mayoría manifiesto el malestar de vivir caracterizado por la apatía, el vacío y la culpa. Esta sensación de fracaso seguirá existiendo a su juicio mientras no se produzca un mayor ajuste entre la configuración social de las necesidades y deseos y las posibilidades socialmente abiertas para darles cauce. Y la escuela, la universidad no son ajenas a estos desajustes en los que se produce soledad, dependencia y solidaridad. Podríamos preguntarnos, siguiendo los análisis de Varela que cita a dos vererías, cómo influyen las categorías conceptuales en la regulación de la conducta y de la sensibilidad. La transmisión de categorías de pensamiento, como práctica pedagógica, así como su interiorización, resulta fundamental para mantener y transformar, para cambiar el orden social. Yo diría que estas jornadas puedan servir como lugar de encuentro para quienes tanto desde la teoría como la práctica recuperan en clave freiriana la pasión con la política y el amor. Muchas gracias. Bueno, hola a todas, a todos. Bueno, nada, voy a comenzar diciendo lo que debo decir, aunque no lo hayamos dicho mucho, que agradezco mucho la oportunidad de estar acá. Adriana y Gaby son gente con la que a lo largo de todos estos encuentros venimos, no sé, queriendo que estos encuentros pasen, ¿no? Pero no estoy pensando solo en los encuentros de cátedra de pedagogía, sino en la idea de encontrarnos cada tanto y discutir y pensar y pensar juntos. Creo que eso es algo que hace bien, ¿no? Desde la perspectiva más personal y egoísta. Y por otra parte nos permite, no sé, abrirnos, encontrarnos de otro modo con gente con la que a lo mejor nunca pensamos que nos íbamos a encontrar. Bueno, en este caso los estudiantes con mucha gente joven, con muchos docentes jóvenes, con gente, como decía Adriana, como decía Gaby, que están tomando la posta y que, bueno, esperamos que esto continúe, ¿no? Esa es la forma que el contenido, el seguir estando acá, encontrándonos una vez en una ciudad, otra vez en otra, digamos, con todo lo que podamos hacer para que de los encuentros salga algo que en algún punto nos dispare una nueva idea, nos proponga de nuevo modo de estar las instituciones públicas. No sé, me parece que al encuentro hay que celebrarlo y lo quiero celebrar de este momento. A la invitación que me hicieron las compañeras de Neuquén, cuando pensaba qué podía traer para compartir con ustedes, pensaba que quizá podía ser útil, y ustedes me dirán después, si no, compartir cierta preocupación que tengo acerca de ciertos caminos que viene tomando el pensamiento pedagógico, ¿no? Esta mirada, como así, a ver qué estamos haciendo los pedagogos, qué estamos haciendo los educadores. En algún punto, mi hipótesis es que estamos siendo parte de la producción de un tipo de pensamiento pedagógico donde se dan por hecho, se dan por sentado algunas cosas y las hemos dejado de perder, ¿no? Una de las cosas que damos por sentada es el agotamiento de ciertas formas de transmisión del conocimiento, como el escolar. Agotamiento al que quizá todos abonamos con el pensamiento crítico, revisando las condiciones críticas, ¿no? De las formas escolares. Y al mismo tiempo, dando por hecho, por sentado, que los discursos que vienen a ocupar ese vacío, ¿no? El vacío que produce el agotamiento, valen, ¿no? Entonces, creo que estas preocupaciones las traigo en función de algunas cosas que históricamente pensamos juntos en los encuentros de catedral de pedagogía y pensamos cuando discutimos qué es el saber pedagógico. Y ahí sitúo nomás dos coordenadas muy rápidas que es que cuando hablamos de qué es el saber pedagógico, de qué está hecho, nos encontramos, por un lado, con una disciplina que es semejante a cualquier otra disciplina de conocimiento que se maneja con sus reglas, donde se produce conocimiento, se investiga, etc. Pero también nos encontramos con un saber que es parte, ha sido históricamente fuertemente parte de una intervención política, ¿no? Y acá recupero esa vieja idea que planteaba Durgen de saber pedagógico como un saber que es descriptivo, que puede dar cuenta de un estado de cosas, pero también como un saber que se inscribe dentro de una cierta prescripción al postular un camino para la educación que muchas veces tiene que ver no tanto con lo que la sociedad es, sino con lo que la sociedad quiere ser o con lo que queremos que la sociedad y el mundo sea. Por un lado, ese rasgo, que lo hemos trabajado mucho tiempo, y por otro lado, algo que también trabajamos ligado a la pedagogía, como un tipo específico de ejercicio del pensamiento, ¿no? Un pensamiento que en algún lugar escribimos con Stanislao Antelo, no necesita el término crítico, ¿no? No hace falta decir pensamiento crítico porque en algún punto el pensamiento es aquello, ¿no? Cuando producimos pensamiento, producimos algo que todavía no ha sido pensado, por lo cual habría como una especie de oxímono al decir pensamiento crítico, decimos que cuando pensamos, si realmente estamos pensando, ¿estoy? Decíamos con Stanislao, si la pedagogía es efecto de pensamiento, debería asumir ciertas condiciones del pensamiento. Todo pensamiento es crítico cuando pone en juego aquello que todavía no ha sido pensado. Cuando interviene sobre lo que ya ha estado pensado, dotando al término intervención la fuerza que tiene en relación con producir efectos, ¿no? La pedagogía diría yo entonces como un pensamiento que produce efectos, que se asume en su capacidad de intervenir y en este sentido que asume su politicidad. Estableciendo como esos dos, estos son dos rasgos del pensamiento que son propios del pensamiento pedagógico, me gustaría plantear algunas cuestiones alrededor de un vínculo que también me preocupa, ¿no? Es una época de preocupaciones, por lo menos los pedagogos o la gente que vive preocupada por cosas que van viendo, no sé si está bueno eso, ojalá celebráramos más y nos preocupáramos menos, pero es un vínculo que a mí me viene preocupando y que tiene mucho que ver quizás con el contexto en el que estamos, un contexto complejo, no solo nacional sino continental, en nuestra Latinoamérica y también mundial, que tiene que ver con el vínculo entre la educación y la igualdad, ¿no? Una cosa que me parece que es muy cara a las prácticas pedagógicas. Solamente plantear que como en el plano político, como en el plano político, quizás en analogía con él, la igualdad se construyó durante mucho tiempo como del modo opuesta a la libertad, ¿no? Pensaba en los viejos debates que atravesaron el siglo XX sobre sociedades igualitarias, por un lado, o sociedades con sujetos libres, por el otro, ¿no? Y me parecía que esa oposición tenía que ver con cierta apreciación que hicimos durante mucho tiempo de los sistemas educativos, ¿no? Que por un lado pareciera que los sistemas educativos que históricamente tuvieron el imperativo de la igualdad fueron en detrimento de lo que aparece cuando esa igualdad se rompe, que es la libertad de los sujetos, la capacidad de decidir, de decir qué educación quiere, de intervenir, de aparecer en relación a teniendo voz propia, ¿no? Indudablemente, me parece que no podemos dejar de suplachar esta idea que ha sido un efecto del pensamiento crítico, donde en el campo educativo durante mucho tiempo la igualdad ha estado del lado de la homogeneidad, ¿no? Una parte del siglo XX, y señalar que fueron desde los 80 adelante, quizás desde los 80, desde la década de 1980, donde los cuestionamientos alrededor de la igualdad que dieron paso a otras voces, a otros términos, de equidad, incluso en términos de inclusión, ¿no? Nos dejaron, a mí particularmente, un cierto gusto amargo en relación a qué hacer con las herencias, ¿no? Yo me preguntaba si debemos abandonar el principio de la igualdad como principio organizador de lo social, y si seguimos sosteniendo, ¿no?, la búsqueda de sociedades más igualitarias, ¿qué papel le corresponde a la pedagogía como saber y a la educación como hecho enmarcado en ideales igualitarias, ¿no? Me parece que es una pregunta que hoy tiene mucha fuerza. Y es una pregunta que me gustaría explorarla en un registro con el que vengo trabajando últimamente, que tiene que ver con las formas de la transmisión más que con los contenidos de la formación. Creo que el debate sobre la igualdad y sobre la desigualdad en el campo educativo ha tenido voces muy fuertes, como fueron las teorías de la reproducción, y que durante mucho tiempo hemos sostenido la idea y hemos señalado por un lado la homogeneización y por otro lado la producción de la desigualdad. Mirando lo que vengo estudiando últimamente, que son los espacios educativos, las formas escolares, ¿no?, las formas materiales en las que se encarna un modo de pensar la igualdad, me animaría a decir que existió y todavía existe una gramática o unas formas de escolares que son propias de la escuela, de una escuela que es igualitaria homogeneizadora, ¿no?, que ha entendido la igualdad en términos de homogeneización. O sea que esa homogeneización ha tomado unas formas materiales en la escuela. Esto les contaba de que vengo trabajando sobre el espacio con arquitectos. Cuando miramos los edificios escolares o cuando miramos el mobiliario escolar, nos encontramos con que esos edificios, los edificios que tiene la educación que ha tenido y que tiene actualmente, y el mobiliario, que en muchos casos todavía sostiene la educación, tiene una impronta homogeneizadora, ¿no? Son formas materiales que hicieron carne una educación que buscaba igualar a través de la homogeneización. ¿Y dónde vería yo esta forma o esta materialidad? Subicó dos grandes elementos que creo que los tenemos todos muy conocidos, porque todos estamos atravesados por el saber pedagógico. En primer lugar diría, una de las formas tienen que ver con el enseñar todo a todos de Comenio. Creo que en la idea, cuando Comenio empieza a plasmar cómo hacer una escuela que pudiera enseñar todo a todos, aparecieron ahí unas formas materiales específicas, ¿no? Un ámbito específico de encuentro, la escuela, con un maestro que estuviera por fuera del hogar, un aula centrada alrededor del maestro, un pizarrón, unos pupitres, todo aquello que ya sabemos. De algún modo esa forma material de la escuela fue una forma que se desarrolló para poder hacer posible el todo a todos, ¿no? Entonces digo, ahí está quizá la intención igualitaria homogeneizadora, ¿no? Y me animaría a decir que la gradualidad de la existencia de las escuelas graduadas tiene mucho que ver también con esa intención de poder homogeneizar, ¿no? Una homogeneización que era por grados, pero también que hacía posible que muchos pibes fueran educados a la vez. Al lado de esa gramática que toma forma en esos edificios o en ese mobiliario, pondría otro gesto que es lo que aparece en los sistemas educativos, en los sistemas, ya no en las escuelas, sino en los sistemas propios de los estados nacionales, de los estados modernos, donde la igualdad tenía que ver con una forma de... era el basamiento de una forma postulada a ser de organización política. Y pensaba que en el gesto de hacer de la igualdad, hacer la igualdad posible, los estados nacionales tuvieron que pensar cómo distribuir bienes simbólicos que hicieran una igualdad y por eso hicieron esto que conocemos, ¿no? Hoy charlábamos más temprano en el panel, cuando uno mira cómo se construyeron edificios escolares en la Argentina, encuentra la idea durante mucho tiempo de edificios únicos, que puedan haber sido distintos unos de otros, pero que todos partían de pensar que una escuela tenía que tener, como discuten los manuales, una cantidad de metros cuadrados por niño, ¿no? Un aula tenía que tener unas medidas, unos prototipos en los edificios escolares que fueron dejándole impronta y aparecieron, diría yo, por un lado tenemos la gramática del aula, por otro lado tenemos las redes de edificios escolares, dos formas en que se materializó la igualdad homogenización, ¿no? Hace poco me encontré con un texto que hablaba sobre las escuelas graduadas en Madrid, un trabajo que hicieron unos historiadores en la educación, y me llamó la atención algo, me hizo pensar en esto, cuando nosotros, acá nace la escuela, cuando nacen los sistemas escolares, cuando se construyen las escuelas, me animaría a decir que la escuela masiva nace graduada, ¿no? Estos historiadores decían que cuando miraban la historia de la ciudad de Madrid, la ciudad de Madrid tenía otras escuelas que vienen a ser reemplazadas por las escuelas graduadas, que eran escuelas pequeñas, plurigrado diríamos, ¿no? Donde había pibes de distintas edades, donde el maestro tenía una relación bastante familiar, ¿no? Era algo mucho más cercano a lo doméstico de lo que nosotros pensamos cuando pensamos en una escuela. Entonces, cuando llega la gradualidad, cuando la ciudad se plantea que tiene que empezar a hacer escuelas, tiene que luchar para que los padres lleven a los pibes a escuelas que estaban más lejos, pero eran escuelas donde los chicos estaban agrupados por edades, donde el principio de gradualidad venía ligado a una idea de modernización del espacio urbano, cuando aparecen los museos, cuando aparecen los parques, cuando aparecen las plazas, cuando aparecen las bibliotecas populares, como si fuera una analogía ligada a la modernización de una ciudad, ¿no? Y la gradualidad venía como de la mano del progresismo, ¿no? En la escuela había saberes más estudiados, más científicos, había un laboratorio. Esto de que la escuela tuviera forma de escuela tenía que ver con una innovación más que con una marca de disciplinamiento, ¿no? Ahí en la historia aparecía con mucha fuerza. Entonces, eso me hizo pensar mucho en el modo en que nosotros, quizá desde América Latina, por otros condimentos, cuando desactivamos o cuando criticamos el discurso moderno de nuestros sistemas educativos, quizá le hemos ponido mucho más peso al señalar la fuerza disciplinadora que al diseñalar este rasgo que tiene más que ver con la modernización, ¿no? Digo, señalar la hipótesis represiva que la productiva de la escuela. Y nos hemos quedado con algo de eso. Y este texto a mí me hizo ver cómo ahí aparecía con mucha potencia la idea de la producción de algo que era nuevo en ese momento y que era, no sé, que tenía que ver con lo público, ¿no? Que tenía que ver con la instalación de la esfera pública de la sociedad, ¿no? Y donde la escuela tuvo mucho que ver. No voy a decir demasiado sobre el quiebre de esa pedagogía más clásica o más tradicional. Creo que todos podemos pensar en los 30 y podemos pensar en los 70. Sí, me gustaría señalar que en los últimos 30 años ha habido muchos vaivenes acerca de las formas escolares y específicamente acerca de las formas de los edificios escolares, ¿no? Nosotros en los últimos 30 o 40 años hemos discutido y venimos discutiendo sobre la gradualidad, sobre la estructura de la escuela, aparecieron cantidad de propuestas ligadas a planes específicos como políticas de lo que llamamos discriminación positiva, o sea, para determinados sectores de la población, determinadas escuelas. Y muchas veces todas esas discusiones acerca de qué sostenemos y de qué abandonamos en relación al viejo espacio escolar traen consigo acerca de si podemos seguir pensando en un espacio escolar pensado para todos o si cada espacio escolar tiene que ser pensado en función de su programa, de su población, de aquella característica que estamos discutiendo de esa gramática más histórica. Y a mí me parece que el hecho de que en los últimos 30 años tenemos muchos vaivenes sobre cómo sostenemos la transmisión escolar hace que tengamos muchos vaivenes acerca de cómo diseñamos esos espacios escolares. Lo pensaba en relación a algunos rasgos muy puntuales, pensaba en un programa que hubo sumamente interesante de construcción de escuelas en Argentina, creo que fue en el año 2005, el 700, ¿no? Era un programa del Gobierno Nacional, donde una característica que a mí siempre me llamó la atención que es que esas escuelas que se construyen en ese momento, construyen un aula para, un aula informática, ¿no? Y digo, bueno, muy rápidamente, siete o ocho años después, llega el conectar y pone en duda la existencia de la aula informática. Entonces digo, las discusiones que venimos teniendo en distintos planos, hace que el espacio que construimos o que situamos como importante, pase a ser armado y desarmado todo el tiempo, ¿no? Y nosotros con los arquitectos decimos siempre, una escuela, a lo mejor tenemos escuelas que tienen 100 años y tenemos proyectos educativos que tienen muy pocos años y van cambiando. Los actores cambiamos, estamos discutiendo sentidos en edificios que vienen de larga data y ahí eso muchas veces produce mucho marido. Cuando miramos qué se perfila para un edificio escolar hoy, hace poco menos de un mes, estuvimos reunidos en Córdoba, un grupo de gente que venimos trabajando, espacio escolar, arquitectura y educación conjuntamente, y nos encontramos que existe una especie de tendencia, un imperativo digo yo, a que el espacio escolar que se proyecta sea capaz de recoger características como que sean espacios flexibles, que hagan a los individuos autónomos, particularidades de quien aprende, ¿no? Que todas estas discusiones estén atendidas por quien proyecta el espacio, ¿no? Hay una arquitecta estrella, ¿no? Yo me enteré después por qué era estrella, pero digo, bueno, voy a sostener igual algunos ejemplos de ella, que es una arquitecta que creo que es danesa, que es una arquitecta que armó un... Es parte de la proyección de un grupo de escuelas que se llaman Escuelas Vitra, que pueden mulear y mirar las formas, que se llama Rosana Bosch. Rosanne Bosch es una arquitecta que después, digo, de haberla presentado con su palabra, me enteré que había sido invitada por el gobierno de Macri, no sé si de Naciones o de Ciudad, para hablar de la producción de escuelas en la Ciudad de Buenos Aires, y digo, uy, traer como un ejemplo a Macrista le da como un poquito de... Como lo tenemos ahí, débil, y le pegamos, ¿no? Pero digo, bueno, me parece que... Me llama la atención que muchas de las cosas que esta mujer plantea, más allá de que Macri la haya invitado, vienen produciendo sentido común en los actores de la educación. Entonces digo, bueno, nada, me enteré después que vino con Macri. Y de cualquier modo, me parece que podemos ponerla en el medio y discutirla. Esta mujer, en una entrevista que le hacen, le preguntan, ¿qué pero les hacen el diseño de una escuela de un aula? Y dice, nosotros no hablamos de aulas, sino de paisajes de aprendizaje. Cada paisaje es un espacio diferenciado, que hace posibles situaciones diversas y distintos procesos pedagógicos. Concebimos la escuela como un organismo vivo, y lo que buscamos no es solo una nueva forma de usar los espacios, sino que queremos incidir en el ambiente educativo a fin de conseguir que los alumnos dejen de tener una actitud pasiva y pasen a tener una mentalidad activa. ¿Quién dice? Dice Bosch, ¿no? ¿Quién dice que la mejor forma en que aprendan los niños es sentados en una silla todo el día? Entonces, el entrevistador le dice, la tradición, supongo, ¿no? Yo pensaba, herencias y novedades, acá estamos, ¿no? La tradición. Entonces, Bosch le contesta, todo nuestro sistema está construido siguiendo el paradigma del profesor que va metiendo conocimientos al alumno por la boca. Lo que nosotros tratamos de llevar a cabo es un cambio de perspectiva, donde la responsabilidad del aprendizaje es compartida con los alumnos y es función de la escuela y de los padres enseñar a saber manejar esa responsabilidad, ¿no? Esto es lo que ella plantea. Bueno, si ustedes ven, las escuelas que ella diseña tienen muchas diseñadas y construidas, más de 20. Son escuelas bellas, ¿no? Son escuelas bellas, ¿no? Llenas de almohadones y paredes, ¿no? Y escuelas que a uno, pedagogo, le llaman la atención y dirán, wow, ¿qué pasa con estos ambientes de aprendizaje, con estos paisajes? En relación a eso, yo me preguntaba, si seguimos sosteniendo la necesidad de unas acciones educativas para hacer una sociedad igualitaria, cosa que yo, Silvia Serra, sigo sosteniendo, no lo digo en nombre propio, lo digo quizá en nombre de una generación y de un modo de entender la pedagogía, digamos, ¿no? Hasta diría de un modo de entender la política. Sigo creyendo que la igualdad debe ser un valor propio de nuestras sociedades y que la pedagogía tiene algo que ver con esto, ¿no? Pensaba, ¿qué implica igualdad hoy? ¿Qué papel juegan las escuelas y los sistemas educativos en la construcción de una sociedad igualitaria? ¿Qué escuela queremos? ¿Qué creemos que es una escuela? ¿Y dónde reside materialmente esta escuela que queremos? Pensaba en un aporte que hace Rosán Balón, que discute mucho el concepto de la igualdad y dice, si en algún momento pensamos en la igualdad como algo que había que distribuir, y a mí me parecía muy clara la idea de que la educación escolar distribuye igualdad, como el conectar igualdad distribuyó igualdad, ¿no? Hay algo ahí de la igualdad que se hizo presente con mucha fuerza. O sea que la idea de distribución tiene mucha fuerza. Pensaba, Rosán Balón dice por ahí, hoy en día deberíamos dejar de pensar en la igualdad en términos de distribución para pensar la noción de la igualdad desde la relación con lo común y lo justo y con el reconocimiento de la singularidad. Rosán Balón plantea, como clave del presente, que la igualdad como una... dice él, pensemos en la igualdad más como una relación, ¿no? No como un atributo a repartir. Una relación que se activa a partir del reconocimiento de la singularidad, de la puesta en juego de la reciprocidad y de la comunalidad, ¿no? Singularidad, reciprocidad y comunalidad. Planteando una dimensión tanto económica como política de la relación igualitaria, es evidente que lo que rodea una nación contemporánea de igualdad tiene que ver con la tensión entre lo singular y lo común. Una relación que no nos resulta sencilla en el campo educativo, por lo menos frente a estas preguntas. Sigo insistiendo con la misma pregunta, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Qué forma material deberíamos darle a nuestros espacios escolares si seguimos sosteniendo la voluntad igualitaria de la escuela? La voluntad de producir igualdad dentro del sistema educativo. Con una colega, con una investigadora, Florencia, que está por acá, venimos trabajando con unas escuelas. Venimos mirando escuelas donde el edificio escolar no es efecto de un proyecto, sino el resultado de lo que quieren los maestros y los directivos, ¿no? Como si una de las salidas podría ser dentro de, para pensar las escuelas, que no la piensen más quienes proyectan escuelas, sino que la pensemos conjuntamente, ¿no? Como si pudiéramos decir algo acerca de las formas de las escuelas. En relación a esto, y con esto termino, me encontré con una entrevista bastante reciente de Richard Sennett. Sennett en esa entrevista habla de las ciudades y no de las escuelas. Yo me robé sus textos para la escuela. Porque me gustó lo que dijo. Porque hablando de las ciudades, él dice, hasta hablando de los arquitectos, y de que cuáles son las formas mejores para las ciudades contemporáneas, y se ve que era un encuentro con los urbanistas y no sé qué, que diseña las ciudades. Y él dice, debemos escuchar a la gente. Los arquitectos deben escuchar. Pero una cosa es escuchar y otra, dejar de pensar. Si hiciéramos lo que la gente quiere, acabaríamos construyendo urbanizaciones valladas. Segregaríamos a la población por raza, creencias o clases sociales. ¿De verdad consideran que se deben apoyar esos prejuicios? Entonces, me gustó esta idea de decir, bueno, a ver, ¿cuánto de la reciprocidad, cuánto de la singularidad y cuánto de lo común tiene que ver a la hora de pensar en las formas educativas? Y me gustaba esta idea de poder inaugurar algunos mecanismos más dialógicos que los que tuvimos históricamente, por lo menos en los inicios de los tiempos modernos escolares, y poder pensar en algunos tiempos donde haya más producción colectiva de lo que queremos poner como espacios. También me gustaba que en esa entrevista, y hablando también de la arquitectura, Zenet dice, voy en contra del principio moderno que la forma sigue a la función, ¿no? Quiero ir en contra de ese principio, de pensar, si yo quiero esto, tengo que hacer este tipo de edificio, diseñar este tipo de espacio para producir ejemplos, ¿no? Pensaba en la producción de espacios escolares y cómo históricamente construimos una especie de relación única o unilineal entre lo que un espacio propone y los efectos que producen, ¿no? Que están en las voces de Rosanne Bosch. Estaban en las viejas escuelas panópticas, si hago una escuela para que controle, voy a controlar, y en la Rosanne Bosch, cuando dice, quiero hacer una escuela que produzca efectos emotivos. Y pensaba que ahí hay un problema, ¿no? Y es un problema nuestro, que es un problema de los pedagogos, de pensar en educación en términos causa-efecto, o en términos garantías, ¿no? La forma sigue la función. Y me parecía que poder empezar a pensar en una ida y vuelta entre la forma y la función, entre lo que se propone, lo que los actores hacen con ello, y en todo caso los mecanismos que garantizan que lo público y lo común tengan lugar en ese diálogo, sería una cuestión, un camino más interesante para pensar actualmente los espacios escolares. Bueno, por ahí iba, en todo caso después charlamos lo que pueda. Bueno, no habíamos hablado Silvia y yo, pero vamos a tener muchos puntos de contacto como es esperable. Las ventajas de al artinero. Y los efectos de las historias compartidas de pensar algunas cosas, creo que Silvia arrancó hablando de la producción de pensamiento pedagógico en la que somos parte y a qué da lugar cuando abandonamos algunas ideas o denunciamos algunos agotamientos y algo de eso quisiera yo retomar acá. En el año 1999, una autora que no solemos leer bajo la carátula de la pedagogía, Cecilia Braslasky, escribió uno de sus últimos libros, yo diría su mayor obra, que se llamó Rehaciendo Escuelas hacia un nuevo paradigma de la educación latinoamericana. Este fue un libro que obtuvo en ese momento el primer premio al pensamiento latinoamericano en educación, otorgado por el convenio a Trepello. Y en ese libro, Cecilia trabaja, en realidad escribe todo ese libro en contra de una noción que usa ahí, con la que venía trabajando ya desde hacía varios años antes, una noción que aparece en sus trabajos ya desde el año 1987, que es la de suicidio pedagógico. Cecilia dice ahí, en América Latina estamos ante una suerte de suicidio pedagógico, es decir, frente a la pérdida de capacidad de las teorías acerca de la educación para dotarla de sentido ante los ojos de los actores y para contribuir a que cada uno de ellos pueda reflexionar sobre sus prácticas encontrándoles el propio. No se me escapa que para hacer este el primer panel del Encuentro de Cánteras de Pedagogía hablar de suicidio pedagógico puede resultar un poco extraño. Pero en esta apelación a las herencias quiero traerlo acá porque me interpela esa idea que fue formulada hace 20 años o un poco más por Cecilia Braslowski y me interpela sobre todo porque Cecilia no dice asistimos al fin de la pedagogía que hubiera sido una fórmula más aceptable, hemos anunciado el fin de muchas cosas después de todo, sino que dice asistimos al suicidio. Por supuesto, remite a la imagen de darse muerte a uno mismo y me interpela entonces esto que Cecilia parece querer sugerir y es que algo está haciendo la pedagogía contra sí misma que la puede llevar a su desaparición. Ella dice estamos al borde del suicidio pedagógico, por eso tengo que escribir este libro. Por supuesto la preocupación de Cecilia Braslowski, que ni siquiera creo que se hubiera definido ella como una pedagoga, no era la supervivencia de la disciplina en pedagogía en su existencia ni académica ni institucional, no eran las cátedras de pedagogía, no eran las materias lo que le preocupaba. Lo que le preocupaba a Cecilia por supuesto era el problema político que está explicado en esto que ella anticipaba, que es el problema político que deviene de la ausencia de teorías que le den a la educación un sentido compartido. Un sentido común. Adriana traía la idea del sentido común y el sentido común en sus dos acepciones, que nos representa a un común y que además se instala como una forma que todos compartimos de pensar lo educativo y hay un problema político si los sentidos que se ponen a circular no habilitan a que cada uno le encuentre sentido a la propia educación, a las elecciones que hace o a la educación que recibe. cuando hoy vemos o me pasa a mí cuando veo hoy a la discusión educativa poblarse de cerebros, de instrucciones para respirar, de emociones, de coaching, de fundaciones con jóvenes voluntarios que ejercen tareas docentes en las escuelas gracias a que los ministerios provinciales los contratan. Cuando vemos la preeminencia del aprendizaje, la discusión educativa hoy por sobre la enseñanza, el solapamiento, la extinción de la enseñanza. Cuando vemos en medio de todo esto proliferar prescripciones e instrucciones de toda clase para educar, instrucciones que cada vez más se adquieren, se pueden adquirir en el mercado. Cuando vemos en algunos de nuestros países, primero en Brasil y ya acá en la Argentina, crecer un movimiento como el de Escuela Sin Partido, que es un movimiento que apela a la neutralidad en términos políticos de las escuelas y de los profesionales de la educación en favor de las instituciones que se muestran neutrales, que son la familia y la iglesia. Y cuando vemos como efecto de estas banderas de Escuela Sin Partido, que se llevan a la calle, que se prohíba leer Freire en Brasil. Cuando vemos como efecto el otro día, gracias a la lectura del último libro de Walter Cohen sobre Freire, que tuve la oportunidad de presentar en la Universidad Nacional de La Plata, en la Cátedra Paulo Freire, acá está Mónica Fernández, que forma parte de esa cátedra y organizó esa actividad. Me enteré, yo no sé si ustedes lo sabían, pero yo no sabía, que Freire es el tercer autor más citado en el mundo en el campo de las ciencias sociales, en particular Pedagogía del Oprimido, y que Pedagogía del Oprimido es el primer libro citado en el mundo en el campo de la educación. Es muy impresionante, digo, cuando un pedagogo de esa magnitud, más allá de cuán freirianos o no nos declaremos, pasa a ser objeto de una ley que dice que hay que dejar de usar a Freire en las escuelas. Algo está pasando, evidentemente, en la discusión pedagógica. Y retomando esto que Cecilia avizoraba ya desde hace más de 20 años, me parece que estamos frente a una discusión educativa que se da en ausencia de toda pedagogía. Una discusión educativa despedagogizada. Es despedagogizada en el sentido que también traía Silvia acá, y es en el sentido de que no podemos atribuir a todo esto. ¡Gracias! ¡Gracias!